ok muy buenas para todos si en nuestro segmento de que lleva mucho tiempo ya he llamado otro juego le estoy presentando lifeless planet algo así como el planeta sin vida bueno este es un juego de una compañía independiente ya quisieron probar con tipos de este juego no sé que los vamos a encontrar dice continuar partida y porque nos metimos para probar la cosa gráfica y todo como andaba el rendimiento y todo así que se los voy a estar presentando hoy día porque el juego llama mucho la atención creo por la banda sonora que tiene y la jugabilidad y el sentimiento que te da porque el protagonista se supone que anda solo en este planeta no sabemos nada si hay alguien más y se va a encontrar con el tema no sabemos mucho de la historia no sé si vamos a seguir jugando la historia pero se los voy a presentar capaz que sí capaz que si me gusta lo sigo jugando pero queremos cachar si verdaderamente tenemos ese sentimiento de soledad tremendo que te da el juego que dicen ellos así que lo vamos a probar en este instante vamos a poner de nueva vertida y vamos a elegir lugar de aterrizaje que es el primero yo no lo había jugado de este lo jugó lo jugó lo estaba jugando otra persona un amigo pues lo estaba probando y yo tuve que hacer otras cosas pero según él está bueno está muy genial no me contó nada más de lo que había pasado en el juego por eso llegó tan adelante este igual ya vemos una foto ahí supuestamente ya es súper gráfico este juego es la mujer de él o la novia la polola no sé vale salimos del planeta de tierra y llegamos a otro planeta pero la moda habilidad que voy a tomar en este juego ya que me la recomendó mi compadre es quedarme callado cada vez que va aparezca la música ya me dice que la música no es tan épica oye que para acá no es como lo siento tan diferente se ve o sea se ve súper no sé cómo explicarlo en el juego como se ve a ver la cabeza me da vueltas el sonido de mi respiración dentro del casco suena hueco distante no puedo decir con seguridad cuánto tiempo llevo inconsciente y me preocupa que el impacto me ha producido una conmoción cerebral conmoción cerebral vale desearía poder tumbarme hasta que se me pase el dolor pero la situación es crítica llamar a esto un aterrizaje violento es quedarse corto esto ha sido un accidente en toda regla tal vez los saboteados los saboteados hayan calculado más la trayectoria o tal vez haya sido la mala suerte sea como fuere que el de lo que estoy seguro es que no es el paraíso que nos descubrieron antes de la misión aquí no hay vegetación ni vida y a dónde demonios me ha metido a mi turbulación espero que simplemente estén seguro asegurando el perímetro y que hayan estado inconscientes cuestión de minutos debo encontrarlos saber si su situación y que me cuenten qué es lo que ha pasado todo ok o sea que yo no vine solo a este planeta vale entonces vamos a buscarlo mira al tiro yo dije pa' dónde chucha corto aquí si no hay no hay mapa no hay nada entonces allá podemos saltar bacán el doble salto si a cojetivo no te queda te queda lo que dice te has quedado sin oxígeno encuentra un suministro antes que te caes pero como tan rápido a lo mejor el salto de una lua ya ya es como un módulo de vale un chucha vamos a tratar de no usar el oxígeno ese para saltar porque yo creo que influye mucho en lo que el gas también como un propulsor y voy por la cagada a ver estoy aquí mismo ya actualización de estado tanque de oxígeno lleno vale oye que está bonito está súper raro lo siento si súper súper raro qué puedo hacer puedo acercar la cámara alejarla vamos a dejarla ahí a la mitad así va a tener una visión más o no ahora debería quedarme callado cierto lo siento que incluso a la velocidad de la velocidad de la luz tu viaje va a durar 15 años eso es lo que vamos a viajar tan rápido que nuestro aeropuerto llegará a la planeta antes de la transmisión de esta entrevista pero todavía es tan largo de viaje vamos a ser colocados en una especie de coma a ver qué mierda no entendí nada o sea el viaje duraba 15 años y no lo ata nada a la tierra y la foto de la mina pucha ya le cachamos por lo menos el modo ahí para vamos a dejar esa cámara que está más amplia así podemos ver las cosas más alrededor porque ya creo que este juego tiene ese puzzle que nos agrada mucho que es súper visual solamente el puzzle ven ahí como hay uno o sea no son puzzles pero por la creta me saqué la chucha eh pero ahora la piedra se cayó y cómo voy a cruzar porque de un impulso no creo que pueda llegar ahí arriba o sí por ahí menos o si puedo a ver no te vaya a matar bueno bueno ah por acá pero el camino me indicaba hacia el otro lado o por acá igual me puedo ir pero acá hay como algo alternativo no mira a ver y esto esta misión está siendo de momento un completo desastre al aterrizaje forzoso se ha cargado casi todo el equipo tecnológico parece que mi traje funciona aunque no del todo bien el jetpack instalado solo funciona durante un corto espacio de tiempo pero por lo menos me servirá para alargar un poco mis saltos si lo activo desde un punto más elevado ok ok vale entonces vale nada complicado uy como que agarro más velocidad cada vez que a ver vamos a probar algo después cuando estemos como en tierra plana cuando voy corriendo ah ya agarra velocidad a ver estaba siguiendo el rastro que ha dejado mi tripulación pero me he perdido espero poder volver sobre mis pasos puta la wea no logro comprender porque este planeta está completamente desierto y sin vida la monitorización remota mostraba pruebas concluyentes de que está rico en vida vegetal y animal ¿qué ha pasado? a lo mejor hemos aterrizado en un lugar equivocado sin embargo las lecturas iniciales no arrojan ningún rastro de actividad biológica mira no quiero saber viejos que esto es como el planeta de los simios por favor no porque voy a llorar así yo creo que le voy a agarrar tanto cariño a este juego como lo hice con con el juego de los dos hermanos eso que jugamos no sé si recuerdan o que lloré al final de ese juego dios mío de verdad me les confieso que soy el weón de llorón tengo 34 años de edad y soy un puto llorón creo que el día que me enamoré me puse llorón vale podemos mover una roca pero con como que la empujamos y a la vez la movemos con el teclado con el mouse perdón o con el botón X ahí está si, si mira yo te voy a ayudar a subir viste vale corta ok vale pero que quede en secreto lo que les estaba contando anteriormente jajaja porque yo les tengo confianza chicos a todos los que me ven les tengo confianza por eso se los cuento así que no hay problema mira ahí hay algo arriba a ver pero parece haber visto haber visto algo parecido es como hay algo ahí arriba hay que subir a ver como los vamos a guiar sin es como una vegetación creo puede ser un diente de dragón a ver donde está ahí está que dice una nueva muestra del noveno elemento más común en el universo conocido tiene un tamaño considerable y seguiré un origen sedimentario ya asociado con el antiguo depósito marino vale solo puede imaginar el tamaño de los océanos que cubrieron este planeta ok o sea que aquí había muchísima agua antes muchísima agua vale aquí tenemos dos rutas creo no a ver mira porque allá debajo de la cascada se ve como una mierda yo pensé que iba a caer un precipicio se ve como una subida pero por acá también podemos subir a lo mejor tenemos que bajar a comernos algo no hay nada interesante que son esas cuestiones verdes a ver ya vamos a ver a lo mejor son peces voy a procurarnos hacer más eso porque cada vez que me tiro tiembla todo el control que se alejan de mi o están vivas que onda oh puta no no las puedo agarrar nada vale ok vamos a retomar nuestra no bueno extraño no sé que era bueno esto es estar en otro planeta encontrar cosas diferentes vale ya como soy para los juegos yo perdónenme pero seguramente voy a caerle mal a alguien pero no no sé qué digo eso y de repente me ponen dislike no entiendo eso pero bueno como le digo a mis amigos que no les puedo caer bien a todos perdónenme si les caigo mal o digo algo que no les parece pero de repente me pongo a juzgar es una cama weón oh shit me pongo a juzgar los juegos y le saco ruido luego lo que no quiero lo que no quiero creer por favor que este este planeta no es el planeta tierra pero 15 años después porque bueno y lógico te encontré una cama un libro cachate es ruso ah no viste viste lo que le estaba diciendo yo no era no era tanto eso no me tenía que demorar tanto en sacarle el rollo o no sé si yo le saqué el rollo pero miren y no me wey miran adelante como un pueblo del viejo oeste si lo mismo me estoy preguntando yo viejo se supone que te fuiste a otro planeta volviste 15 años después no creo que haya habido una guerra atómica y yo la caga siento una angustia tremenda por el juego ya estoy sintiendo una angustia de 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 a ver un descubrimiento inusual he estado criogenizado durante 15 años igual que una bolsa de verdura olvidada en el congelador nos ha tomado el pelo a base de bien con esta historia otro planeta capaz de soportar la vida humana como voy a dejarme engañar de esa manera y eso hay que añadirle un toque gracioso a la falta de oxígeno y para que demonios me hace faltar un planeta inhabitable habitable seguro que todo esta parte seguro que todo esto es parte de un test para ver cuanto tardo en soltarme a la torera los protocolos pues que si pues que se fastidian porque no soy ningún novato cual es el fin de todo esto donde se llevaron mi tripulación debo tranquilizarme la cabeza me duele un montón después del impacto tal vez hasta me haga falta una intención médica otra cosa más que añadir a la lista no puede ser viejo no puede ser pero porque el dijo que no le ataba nada a la tierra porque dice algo así nivel de exigencia lleno muy bajo no tengo palabras para describir el orgullo de alegría que me supone dar comienzo al experimento de este nuevo mundo cuando me descubrieron en el fuego verde me sonó como algo artificial un dibujo animado y pensar que ahora voy a perder poder ver todo esto con mis propios ojos empezamos la difícil visión de cultivar este sitio en nombre de la madre patria los gobiernos del oeste califican nuestras intenciones como agresivas no creen en la soberanía de nuestra unión soviética aunque ya contamos con tantas victorias nuestros haber impulsado a los alemanes y combatido el valor para expandir los ideales comunistas y otras naciones pero lo que vamos a conseguir es tu buen día la unión soviética a la cabeza del mundo entero sin un solo disparo nuestro país se beneficia de todos los que aprendimos yo soy el máximo responsable de que tal cosa suceda traducción automática de Rostov ¿qué pasó? loco hace 15 años que estuve afuera ¿qué pasó en ese momento? ¿pueden decir qué fue lo que pasó? ¿cómo puedo llegar hasta ahí arriba? básicos vamos a traer algún tarro no, este no este se puede mover este lo puedo mover de lado ¿o no? no ah, pero aquí me puedo subir y me tiro volando para allá uy ahí está ¿qué es esto? la primera mitad de un código de acceso al laboratorio del sur 549 al fin de mantenerlo el protocolo de seguridad de esta situación debe mantenerse separada de otra mitad del código ok, tengo que buscar otro estará arriba al techo igual que el otro si es lo mismo me pregunto yo ¿cómo es posible? o sea que todos los rusos se vinieron a este planeta tal vez este camino no hay sangre no hay sangre no hay sangre y aquí continúa la sangre otra vez y pisada me acuerdo que tengo que ir a esa cuestión grande ahí a ver miremos para alrededor si tenemos un punto de referencia aquí hay algo más vamos a dividir vamos a dividir de ahí un poco ¿qué hizo? la vida resulta muy dura en este lugar quiero volver a casa mi hermano ha dicho que debería hacer una lista de las cosas que he hecho de menos me da me da la risa cuando pienso en ello espero que podamos regresar pronto cosas de hecho de reino de reino de mi hogar no chuburanchka la risa la música la tetera de mi abuela los medicamentos el pan fresco la leche a mamá puta acaban de enrearme mal la cabeza ahí había una carta de un tipo que quería volver a su casa se refería a la tierra o a su casa será que este otro planeta será que los rusos invadieron a este lugar concha concha eso viene directamente hacia mi no quiere que me acerque aquí aquí hay algo tiene que haber algo importante ¿qué está? ahí estás ¿estás bien? está vivo está vivo oh tío vaya casi no tengo oxígeno tampoco me queda mucho pero voy a darle todo lo que yo pueda tienes que haber alguna o ponate oxígeno en la ciudad si si hay una yo ponete bien colega espérame aquí que acaba de ocurrir se lo tragó la tierra ¿por qué? la primera mitad del código de acceso al laboratorio listo al fin mantener el protocolo de ya si tenemos la cosa el código nuevo a ver cuidado con la tormenta mini que me quería mira a los lejos vemos algo vamos a ir para allá voy a pegar pequeños expulsitos para creo que no se agota el oxígeno el oxígeno y el impulso son dos cosas que no hay que ver aparte que ni siquiera me muestra la línea estás quedando sin oxígeno expuesto el suministro chucha hay un cementerio aquí la masa es corta he descubierto un conjunto de tumbas y de la fuerza de la fuera de la ciudad lo que sea y donde sea que encuentre este sitio parece que las cosas no fueron nada bien para la para su habitante chucha me estoy quedando sin oxígeno tengo que volver rápido para allá alcanzaré y luego ¿qué camino tomo? mira ahí hay una hay una cosa como un búsqueda quizás sea el laboratorio ah tengo una una fuga una fuga de mi traje que terrible loco ya me estoy pasando un rollo que no quiero pasarme así como de tristeza una angustia de no saber nada ¿quién es este planeta? no quiero saber ¿qué? como el planeta de los simios que bajamos y volvimos y estaba el reino de Cisar listo ahí está no por dios por favor pero la carta que me dejó cagado ahora fue la otra que encontró allá allí en el techo de esa casa que quería volver a casa lo que echaba más o menos era era todo ese tipo de cosas que la abuela que la que todo la mamá ¿me cachan a lo que voy? capaz este sea otro planeta pero como llegaron los rusos antes bueno los rusos siempre andaban liberando lo que era el espacio sideral y cuesta una rara usándole competencia a Estados Unidos capaz que sea verdad que ahí sale humo o no como una tormenta ok se abrió bacán wow centro de investigación no veo nada no sé si ven algo ustedes pero esto al tiro prendí el botón de arriba y tenía la luz ah ahí bueno derecho para acontecerle a la linterna ya me pregunto si otra cama más y estoy caminando lenta automáticamente ¿qué tiene que ver una cama? hay como un cuerpo más encima 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 ok hay una puerta gigante me pregunto si es de miedo este juego o tendrá que ver algo contendrá como un terror psicológico medio slantariano por ahí ok ahí hay un interruptor no dice no llega la energía a esta zona encuentra la forma de restaurar la electricidad hey ahí está creo que no puedo entrar pero si puedo saltar por ahí creo que puedo saltar por acá aquí ok los rusos y su música de de ok no debería por qué tener miedo ¿cierto? no se supone que este mundo está deshabitado hace tres noches que estoy oculto en esta habitación y con un poco de suerte no podré encontrarme aquí me voy cuenta de que esto es el fin y lo único que he conseguido es encerrarme en mi futura tumba los dos últimos días las llamadas desde el resto de refugios han producido alarmantemente han pasado varias horas desde la última vez que alguien respondieron he acertado la idea de la muerte pero espero tener que enfrentarme a ella en soledad o sea este es un bunker viste no esto está malo esto está muy mal esto allá veo algo que son dinamita me puedo ok puedo usarlo no sé para qué para qué lo podré usar a lo mejor tengo que volar alguna especie de salida a ver vamos a ver por esto al lado de la es como oficina esta cuestión en mesa de trabajo científico hay por aquí a ver mira si la pongo acá esto tiene pinta de que ah y la tiro nomás chucha arranca bueno así que los rusos encontraron la especie de portar que los transportó a este planeta y después después solo salió terriblemente mal encontrar he encontrado el acceso al centro de investigaciones he descubierto los restos esqueléticos de un trabajador del laboratorio los documentos que tenía al lado cuentan como los rusos construyeron algún tipo de portar que les llevó hasta aquí si bien no sé dónde es aquí este lugar parece una colonia pero algo salió mal antes de que se estableciera por completo eso es lo que quiere creer a lo mejor son como columnas no entiendo ya oye chicos voy a dejarle el juego hasta acá está interesante yo creo que como les dije al principio voy a voy a jugarlo si vamos a revisar la historia cada 30 minutos 20 minutos no sé pero está interesante creo que va a ser muy triste este juego por lo que estamos deduciendo ya así que nos vemos en el próximo capítulo espero les haya gustado espero que les den me gusta y comenten compartan el video y saludos para todos nos vemos en el próximo adiós suscríbete Gracias por ver el video.